Mi camino fue vía el básquet universitario, yo fui a Tempo University, realmente fue una gran sorpresa para mí. Primero poder acceder al mundo universitario y después salir de la universidad y poder tener la chance con Filadelfia fue algo soñado. El día de mi debut fue muy especial, en el Madison, ser el primer argentino, jamás lo había ni siquiera pensado. Yo tenía 23 años, no era un mundo global todavía, recién comenzaba a hacerlo. Y fue una experiencia increíble. Estábamos en el Hotel Plaza de Nueva York, jugábamos contra los Knicks y me llamó por teléfono Billy King, que era el general manager del equipo, y me dice, te vas a cambiar. Increíble, llamar a mis padres, a mis amigos, pensar solamente en el momento de pisar el parquete del Madison Square Garden. Y encima tuvimos la suerte de que sacamos muchos puntos, con lo cual tuve la suerte de jugar. Larry Brown, que era nuestro coach, no era un entrenador de poner a jugadores rookies, pero llegó un momento que alguien, un par de compañeros míos, a veces fue Tony Kugos, alguno le dijo, ponelo a Pepe, así puede debutar. Y ahí fueron mis primeros minutos, fue una experiencia única. Éramos muy poquitos y era muy complejo ser extranjero en la NBA. Yo tuve la verdad una suerte increíble de poder jugar en ese equipo de Filadelfia, con grandísimos jugadores y entrenadores. Y creo que tuvo mucho que ver lo adaptado que estaba yo al básquet americano y a la sociedad americana, para que me dieran esa oportunidad de poder salir directo de la universidad a jugar NBA. Y después, esas finales de NBA, si bien yo no jugué, porque a mí me habían traspasado a Atlanta, pero me volvieron a repatriar de Sixers. Poder vivir una final de la NBA por dentro fue algo alucinante. Poder ver lo que es una final, la intensidad con la que se juega, la locura en la ciudad. Filadelfia era una locura, y encima hacerlo contra un rival como los Lakers fue una experiencia única, sin duda. De Filadelfia, la tradición, una franquicia, una gran tradición. Bueno, aparte es mi segunda casa, Filadelfia, entonces yo soy de Filadelfia, por decir una manera, ¿no? Entonces, una gran tradición basquetbolística. En Detroit, los profesionales que tenían, la verdad que trabajaban muy bien en lo que era toda la parte del cuerpo técnico, pero también la parte kinesiológica. En Atlanta me tocó un momento de reconstrucción. No eran especialmente buenos momentos, fue una experiencia muy cortita. Y el paso también cortito por Golden State, también lo agarré en una época donde Golden State no era Golden State ahora, y también se estaban encontrando. La NBA era, literalmente, era un sueño, pero que ni siquiera se soñaba, digamos, ¿no? Era un sueño, era ver un partido de la NBA, no jugar en la NBA. Diez o quince años después, hoy creo que un chico argentino, latinoamericano, puede soñar con jugar en la NBA con mucha más lógica que la que nosotros podíamos tener. Hablábamos con el Colo, hablábamos mucho, y un día, bueno, jugábamos en contra y nos encontramos ahí en una cancha de NBA. Lo mismo pasó con Manu cuando, el primer año de Manu en San Antonio, yo estaba en Detroit. Y también eso es muy raro, ¿no? O sea, a pesar de que con Manu jugábamos acá con doce años en Bahiense del Norte y de repente te encontrás en un... Bueno, ya habíamos jugado una final de Europa en contra y ya había sido raro, ¿no? Estar jugando a final de Europa, pero estar en un partido de NBA, en la previa, charlando, fue muy loco. Hoy es normal, todo esto es normal y pasó a ser parte de nuestro mundo, pero creo que ninguno de nosotros nunca perdió la dimensión y nunca perdimos como el asombro, y me parece que eso es algo muy bueno. Los que dimos los primeros pasos, quizá no marcamos un camino en lo deportivo, pero sí en lo personal, ¿no? Creo que se instaló en la NBA el hecho de que los jugadores argentinos éramos buenos para el grupo, trabajábamos duro, disciplinados, y eso creo que allanó el camino para un montón. Después vinieron los Manus, los Scola, que abrieron las puertas desde lo deportivo. Decimos, mirá, un jugador argentino puede marcar una diferencia en un equipo. Y hoy por hoy, como te digo, los chicos que sueñan con eso nos tienen como referencia a nosotros, pero en realidad fue hacer camino al andar. Los valores deportivos de la Generación Dorada, que internamente construimos, los pudimos trasladar y eso me parece que fue clave para construir la imagen de un jugador argentino dentro de la NBA.